¡Suscríbete! 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 Friquitona, tú eres una chapichipadora Ella es bellaquísima pero no se enamora A mí chinga no hay que darte un diploma Ninguna se te iguala Ella me dice vente papi y me la saca Y me baila flow, Shakira, guaca, guaca Ella tiene culo bello pero flaca La baby flaca Quiero manina, niña, ya, ya Dame tequila, no quiero vaina Báilale, sumo la mini, ya, ya Tráeme bebida, no quiero agua La mibita borracha Ragata, ragata, ragata Ragata, ragata, ragata Mami ta, 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 ta Ta, 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 ta Ta, ta, ta ta Ta, 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 ta Ta, ta, ta Quiero manina, niña, ya, ya Dame tequila, no quiero vaina Báilale, sumo la mini, ya, ya Tráeme bebida, no quiero agua Lulia Mambo King Johnny Bifi Lulia Mambo King